Y estas son las cumbias pegaditas para todo el Perú con caliente Voy a contarte hoy mi triste pena, la soledad que llevo en mi alma Voy a contarte triste ese engaño, de ilusiones y de sueños que vivimos Entre montañas y valles yo he nacido, me apuraron los sueños en su encanto Hoy florecen en mi tierra su charango, vi crecer las zampoñas en el viento Guayayayay, guayayay, guayayay, guayayay Guayayayai Y con el chopercito mañoso Recordiendo el Perú Y la familia Bermúdez En la tierra del Dío Santo Un día domingo salí de paseo Con mi cuñadita y mi llolita Para mala suerte agarré la línea La línea 50 a la parada A mi cuñadita le estaba subiendo Una pulguita por su piernita Quise sacarla pero no he podido Porque el chofercito me estaba mirando Que chofercito para mañoso Por el espejo me estaba mirando ¿Qué habrá pensado? Ese chofercito Su corredor se estaba riendo En esta vida, en este mundo Ya no hay confianza con la pulguita A mi cuñada le estaba subiendo Pulga macho, pulga bandido Pero que pulguita Y como se me vea Oye cabuchita Vamos a seguir bailando y gozando Oye morena Con caliente Oye morena Si me quieres ¿Por qué no me dices la verdad? Oye morena Si me quieres ¿Por qué no me dices la verdad? Sabes bien que yo te quiero Y nunca te podré olvidar Sabes bien que yo te quiero Y nunca te podré olvidar Sabes bien que yo te quiero Y nunca te podré olvidar Sabes bien que yo te quiero Y nunca te podré olvidar Ay, ay, ay Con las cumbias pegaditas Y para el norte del Perú A seguir gozando Con caliente Y el delincuente Muy amargado en la vida Me encuentro Y perseguido como un delincuente Muy amargado en la vida Me encuentro Y perseguido como un delincuente Delito como el que yo he cometido Lo ha podido cometer cualquier otro No hay un señor que me tienda la mano Ni un tribunal que me brinde justicia No hay un señor que me brinde justicia Delito como el que yo he cometido Lo ha podido cometer cualquier otro Delito como el que yo he cometido Lo ha podido cometer cualquier otro Y para Orlando Clavito Allá en la capital Salud, salud, churre ¡Vamos, eh! ¡Vueva, eh! Y nos vamos pa' San Jacinto Valle Azucarero ¡Veva! Muy pronto, muy pronto vamos pa' allá Oye, churre Salud, salud Salud, salud, salud Micaela, Micaela Porque tú tienes alma mía Micaela, Micaela Porque tú tienes alma mía Yo no sé lo que me pasa Cuando la veo caridad El corazón se me para y hace Tiki, 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 t Saliente La que lo sigo bailando mi gente 22 para ti Micaela, Micaela Que tú tienes alma mía Micaela, Micaela Que tú tienes alma mía Yo no sé lo que me pasa cuando la veo caminar El corazón se me para y luego hace como matraca Traca, 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 traca Que traca, 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 traca Hay que traca, traca, traca Traca, 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 traca Hay que traca, traca, traca Traca, 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 traca Beba Pero que rico Y sabroso Corto, corto Caliente Que traca, 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 traca Yo no sé lo que te damos Lo que te damos Gracias por ver el video Y no sé lo que te damos